¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A continuación, presentación de la compañía histórica... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias, señor presidente. La Superintendencia Nacional de Sucamec, una vez más se hace presente en una unidad policial con la finalidad de entregar en calidad de donación definitiva armamento de libre disposición en cumplimiento a la Ley de Armas, la 30.299. ¿Por qué no entregar armas de todo tipo, calibre, característica? Desde una pistola Browning calibre 6.35 con cacerina de capacidad para 6 cartuchos, la conocía Baby, que es una pistola que la mano les queda grande para que ustedes la diseñen, hasta un revólver calibre 44, pasando por escopetas, carabinas. Nos hemos hecho el reto de entregar, antes de fin de año, 5.000 armas a las escuelas. Esas 5.000 armas van a pasar ya a disposición de la Dirección de Instrucción de la Policía Nacional para que, según compromiso asumido con el director, con el general Nixon Sotomayor, les compre su munición para que puedan practicar con estas armas. Y en esta oportunidad, nos otorga en calidad de donación la cantidad de 128 armas entre pistolas, revólveres y escopetas, siendo este armamento de fuego de corto y largo alcance muy útil para la instrucción policial y práctica del tiro en los futuros policías que se forman en esta escuela. Significando que, en vez de destruir estas armas, ahora podrán ser utilizadas por nuestros alumnos, por este motivo, nuestro compromiso de cuidarlas y mantenerlas en condiciones de uso y operatividad. Significando que, durante años, durante años, las armas que se incautaban a la delincuencia o que se devolvían, etc., etc., eran arrojadas a un almacén donde se las dejaba oxidarse y que el tiempo las destruye. A mí eso me parece una actitud poco generosa con el país y, más todavía, poco generosa con la policía a la cual estas armas les pueden servir de la manera en que él lo ha descrito. Quiero decirles y hablarles, yo sé, y todos sabemos que la carrera policial es una carrera a la cual se tiene que venir por vocación, como dice el himno de la policía. Porque es una carrera, porque es una carrera exigente, es una carrera que pide y demanda mucho de las personas a las cuales se han dedicado esta tarea. Es una carrera riesgosa en algunas oportunidades y hay, por ello, que tenemos una vocación especial. Si queremos ser la mejor institución, no solamente tenemos que hacer las cosas bien hacia afuera, en relación a la ciudadanía, sino también tenemos que hacer las cosas bien hacia adentro, hacia nuestra propia gente.